Linda tu playa San Andrés Islas La brisa canta con su voz de sal Y una tonada se oye en el palmar El sol te adora y para besarte cuando ya es tarde, marca y se va El sol te adora y para besarte cuando ya es tarde, marca y se va San Andrés Islas, tierra de felicidad San Andrés Islas, un paraíso en el mar San Andrés Islas, tierra de felicidad San Andrés Islas, un paraíso en el mar Vuela gaviota y cuéntale a mi amor Que en estas playas se olvida el dolor Las olas traen suaves caricias y entre delicias te espero yo San Andrés Islas, tierra de felicidad San Andrés Islas, tierra de felicidad San Andrés Islas, un paraíso en el mar 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 San Andrés Islas, tierra de felicidad